¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 15 para mis estudiantes de sexto grado. Esta clase corresponde a la semana del 27 al 31 de julio. Antes de empezar, por favor recuerden leer en la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo, donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Crees que la notación alfabética es un buen sistema para escribir música? Y la pregunta número 2 es ¿Qué modificaciones le harías al sistema de notación alfabética que vimos en la clase número 13? Hoy vamos a ver algunas modificaciones que se le pueden hacer al sistema de notación alfabética que vimos hace dos clases, que nos permiten hacer el sistema mucho más fácil de tocar y para poder agregar otros elementos que nos faltan que no podemos hacerlo sólo con escribir las letras. Vamos a ver cuáles son. La primera modificación que vamos a ver es agregar las letras desde la H a la Z, o sea las letras que nos faltaban. ¿Qué vamos a hacer con estas letras? Cada vez que aparezcan en una palabra vamos a usarlas como si fueran un silencio. Por ejemplo, en la palabra acabaste tenemos la letra S y la T que no pertenecen a las letras originales de la notación alfabética. Entonces, en esa S y en esa T vamos a hacer silencios. Entonces, acabaste sería la A un LA, la D un DO, la A otro LA, la B un SI, la A otro LA, la S un silencio, la T un silencio y la E un MI. Entonces sería así. LA, la A, la L1, la A, la E un silencio, la A, la A o sea, sonaría así. ¿Ok? Todavía no tenemos duraciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, puede durar lo que uno quiera. La segunda modificación ya vamos a agregarle para poder hacer notas agudas y notas graves. La segunda es para notas agudas. Va a ser una flechita señalando hacia arriba al lado derecho de una letra. Esa flechita nos va a indicar que la letra que está antes representa una nota aguda. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra COCOA. Tenemos la C con una flechita arriba y la otra C con una flechita arriba. Entonces, significa que la DO de esa C va a ser aguda, la O va a ser un silencio, luego C, DO agudo, la O otro silencio y la A un DA. Entonces, sonaría así. DO, silencio, DO, silencio, LA. Ok, porque es el DO agudo. Sonaría de esta forma. La que sigue sería una flechita hacia abajo. Que obviamente nos van a indicar lo contrario. O sea, que la nota que está antes de esa flechita va a ser una nota grave. En el caso de esta palabra, la cambio un poquito. Es CACAO, no COCOA. Entonces, las notas serían. La C con la flechita abajo sería DO grave. La A, LA. La C con la flechita abajo sería DO grave. La A, LA. La A y la O del final, un silencio. Y sonaría de esta forma. DO, LA, DO, LA, silencio. En la flauta sonaría así. Y la última modificación que vamos a agregar. Son unos números pequeños debajo de cada letra. Ahora sí, esto nos va a indicar cuánto va a durar cada una de las notas. Si tenemos un cero, esa nota va a durar medio tiempo. Pero es recomendable poner dos notas de medio tiempo seguidas. Para que sean juntas cortitas y tengamos un tiempo completo. Como cuando tocamos con figuras normales, que ponemos dos corcheas para completar un tiempo completo. Luego, un 1 significaría un tiempo. Un 2, dos tiempos. Un 3, tres tiempos. Y un 4, cuatro tiempos. Y así sucesivamente. Puede ser 5, 6, 7, 8. Pero no se recomienda poner notas más largas de cuatro tiempos. Porque ya es muy largo. Y sonaría como muy aburrida la música que se haga así. Entonces aquí tenemos el caso de la palabra acceder. Que tenemos un LA que va a durar un tiempo. Dos DO que van a durar medio tiempo cada uno. Luego un MI de un tiempo. Un RE de un tiempo. Un MI de dos tiempos. Y un silencio de dos tiempos en la R. Y sonaría de la siguiente forma. LA DO DO MI RE MI Silencio, silencio, silencio. Eso en la flauta sonaría de esta forma. Ahora voy a usar la misma palabra acceder para darles un ejemplo de cómo se usarían todas las modificaciones. Ahí tenemos los dos DO son DO agudos. El MI, el RE y el MI son graves. Entonces tenemos que el LA dura un tiempo. Los dos DO duran medio tiempo. El MI y el RE duran un tiempo cada uno. El segundo MI dura dos tiempos. Y el silencio va a durar dos tiempos. Sonaría igual que antes. LA DO DO MI RE MI Silencio, silencio, silencio. Y en la flauta sonaría así. Vamos a tratar de crear una frase por cinco palabras. O sea, que las cinco palabras formen una frase. Que se pueda usar con notación alfabética. Ya vieron que pueden usar palabras con otras letras. Usando también las modificaciones que aprendimos hoy. Poniendo que una nota sea aguda, que otra sea grave, etc. Y como recomendación para que suene más bonita la música que van a tocar. Que cada palabra tenga como máximo tres silencios. Y ojalá que no estén juntos. O sea, no es que vamos a usar por ejemplo una palabra como foto. Por ejemplo, la palabra foto tiene la letra F y las otras tres O, T, O son silencios. Entonces queda nada más el FA, silencio, silencio, silencio. Entonces tratar de que no quede mucho silencio. Y sí se puede que no queden todos esos silencios juntos. En cambio, por ejemplo, una palabra como casa. Tenemos C, A, S, A. Tenemos DO, LA, silencio, LA. Entonces solo queda un silencio. Queda más música que silencios. Ok. Entonces tratemos de hacer eso de esa forma. Acá les tengo un ejemplo de la frase como puede ser. Acá estabas, a la par de él. Entonces, la idea es que ojalá que la frase tenga, o sea, que no sean palabras sueltas, sino que las cinco palabras tengan una relación entre ellas. Hay que pensar mucho. Entonces, si se les complica mucho hacerlo con una frase, pueden hacerlo con palabras sueltas, o sea, sin relación, pero se tocan las cinco palabras juntas. Entonces, en este caso, acá, ahí vemos el LA primero es un tiempo, el DO y el LA que siguen son medio tiempo cada uno. Luego tenemos un MI grave de dos tiempos, dos silencios de un tiempo cada uno. Luego tenemos LA un tiempo, SI un tiempo, un LA de tres tiempos y el silencio con la S. Ahí ya iríamos por estabas. En la línea de abajo tenemos a la par de él, A un LA de un tiempo, la L silencio de uno. Luego un LA de dos tiempos, luego otro silencio de uno, un LA de dos tiempos, silencio de uno. Luego tenemos RE y MI medio tiempo cada uno. Y la última nota de la canción que yo hice, un MI grave de dos tiempos y termina en silencio. Eso sonaría en la flauta más o menos así. Y ahí termina. Si logran hacer la frase de las cinco palabras, que no quede mucho silencio, mejor. Pero si no logran hacer la frase, podemos usar cinco palabras independientes, pero las tocamos juntas para hacer una sola melodía. Luego de que ya la escribimos, entonces tratamos de tocar esa frase o las palabras que hicimos en la flauta. Sustituyendo obviamente las letras por las notas musicales y respetando los tiempos que pusimos. Si en esta parte ustedes ven que tienen dudas, pueden mandarme fotos de cómo va el progreso y yo les puedo ir ayudando. Me pueden decir, profe, aquí no se me ocurre que ponerle, profe, no sé si esto está bien o está mal. Yo les puedo ir ayudando con mucho gusto para que lleguemos a hacer una canción juntos. Entonces al final, cuando ya tengan la canción, me gustaría que me envíen un audio o un video en el que me demuestran cómo les quedó esa canción y cómo la tocan ustedes. Si no tienen flauta, entonces no importa, me mandan el audio, me dicen la frase primero y después me dicen qué nota va en cada palabra, para saber yo que lo hicieron bien. No se les olvide cuando me envían la evidencia decirme su nombre y la sección. Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Esas las debemos contestar en voz alta. No tenemos que escribirlas, ni que imprimirlas, ni que pegarlas en el cuaderno de música. Y también en esa misma sección, tenemos el indicador del aprendizaje esperado. Que el indicador de esta clase es, establece nuevas opciones para la ejecución vocal e instrumental de obras musicales de su propia creación. O sea, ponemos las modificaciones a la notación alfabética. Cuando me envían la evidencia, necesito que me digan en qué parte del proceso están. Si están en inicial, en intermedio y en avanzado. La parte inicial sería, anoto palabras que representan alturas musicales para crear melodías. O sea, si lograron escribir las palabras, ya lograron la parte inicial. El intermedio, asigna duraciones a cada sonido para el mejoramiento de las melodías. Entonces, cuando ponemos los numeritos abajo de cada letra, ya estamos haciendo la parte intermedia. Y la parte avanzada no es sólo cuando las escribimos, ni cuando les ponemos tiempo, que eran el inicial y el intermedio, sino cuando lo tocamos en la flauta. La parte avanzada dice, ejecuta las obras musicales de su propia creación con notación alfabética. Entonces, cuando ya llegan a tocar esas palabras que ustedes escribieron, significa que ya están en la parte avanzada del indicador. Entonces, no se les olvide, cuando me envían en la evidencia, me dicen, estoy en inicial, estoy en intermedio o estoy en avanzado. Recuerden también que ya estamos recibiendo las presentaciones para el Festival de las Artes. No hay fecha límite de entrega, pero entre más pronto las envíen, mejor porque así más rápido podemos compartirlas. Si son estudiantes de la Escuela David González, las tienen que enviar al correo festival.artes.edga.gmail.com Y si son estudiantes de la Nicolás Chacón, tienen que enviarlo al correo fea.esnicol1905.ed.cr Recuerden que cuando graban las presentaciones o toman fotos de los dibujos o las esculturas, hacerlo con el teléfono acostado para que quede mejor y se puedan apreciar mucho mejor. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido bien. Recuerden que si les queda alguna duda, pueden preguntármelo por el WhatsApp y yo se las trato de solucionar. Quiero agradecerles también porque sé que están haciendo muchos esfuerzos muy grandes para mantenerse trabajando durante todas estas semanas con la educación a distancia. Entonces, quiero decirles que les agradezco mucho y que aprecio mucho todo ese esfuerzo que están haciendo. Me encanta cuando me mandan las evidencias porque así siento que estoy un poquito más cerquita con ustedes. Espero que les haya gustado la clase de hoy como me gustó a mí. Nos vemos la próxima. Chao.